Vamos a intentar prepararlo como lo hicimos en el partido de semifinales ante Francia. Al final es un partido de fútbol, no es algo diferente. Sí que es cierto que tenemos una experiencia muy reciente contra ellas, lo que nos hace tener ya una referencia en la que basar nuestro planteamiento, las sensaciones de las jugadoras en el campo, pero el resto de cosas van a ser como la preparación de un partido más y según se vaya acercando el momento de partido, pues ir dosificando un poco esas emociones. Yo creo que la continuidad en el trabajo de mucha gente, la continuidad en el trabajo de los entrenadores, de los clubes, de las selecciones territoriales, la continuidad en las selecciones nacionales, el llevar ya con ellas trabajando durante varios años, a nivel deportivo y también a nivel de grupo. Yo creo que eso es lo que está mostrando este equipo, el compromiso que tiene a nivel grupal y también a nivel técnico y táctico pues hasta donde han llegado gracias a su paso por las categorías inferiores.